Bueno buenas tardes aquí estamos con Inés Alarcón que nos visita desde Cartagena a Olaparapente en la empresa Quindio Aventurero en Buenavista Quindio. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Vamos a hacer un chequeo de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ocho. ¿Preparado, doña Inés? ¡Qué monstruo! ¡Chévere! 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 Usted está en la calle ¡Chévere! Usted está ahí ¿Cuánto? 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 Usted está bien. ¿Cuánto? Para el otro lado Secauble Gracias.